8 Que no, no tienes un usuario Oh, Lewis, amigos, aquí 6888 Pues nada Victoria y What the fuck Pero que pasa contigo Ok, ya vamos acá What the fuck Vamos arriba, esto va a ser El mejor videojuego No es cierto, esto es una mierda Se están moviendo las cosas ¿En serio? No, 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 no Estamos como 30 segundos acá Si, siempre está abajo ¿Está arriba o abajo? Ok, regresamos La mierda Nos apareció como en 30 segundos Estamos como acá Si no hay nada aquí, ok Podemos ir arriba Dejen aquí en los comentarios Si les dio un paro cardíaco como nosotras Oh, siento que esto va a ser perfecto Aleluya A menos que no venga Dejen aquí en los comentarios Si también les dio un paro cardíaco como este maldito miedo Si también les dio un paro cardíaco como este juego Dejen aquí en los comentarios ¿A quién le importa? Oh my shit Oh my shit ¿Qué te fue que dije? Esa palabra ni siquiera hiciste Shit Oh my shit Esta palabra se la agrega al diccionario de Renata Shitting ¿Ok? Palabras inmortales de Renata 2016 Aleluya No cantes mierda Cantes horrible Motherfucker Holy shit Nosotros y nuestros sustos y paros cardíacos Nosotros Holy shit Algún día de este vamos a morir por un paro cardíaco Santa Claus Lo que de repente salga un espíritu ahí Adiós Santa Claus Fuck you Todos estén moviendo Holy shit No nos va a traer regalos este año Por decirlo No, 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 no ¿Dónde está mierda? What the fuck Al rato vamos a jugar a Slender Man Siento que vamos a salir Y ahí va a estar ese maldito Maldito gay Amareca Moviste todo el maldito juego